hola muy buenas a todos familia que estáis en corajos y si hemos tocado favorito pesca de youtube y bueno podéis aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo canal pero esta vez no es un vídeo cualquiera no es un vídeo en la oficina coral fishing simplemente sino que es un vídeo de pesca al fin después de tanto tiempo días semanas incluso meses de confinamiento al fin podremos salir a pescar que es lo que tanto queríamos ya mañana lunes 18 de mayo es el día hoy como veis estoy grabando esto el domingo anterior y bueno sobre todo esta mañana he estado aprovechando el día al máximo para preparar todas las cositas porque bueno yo mañana por la mañana trabajo y así que enseguida que salga del trabajo voy a ir a pescar y así que tendré todas las cositas preparadas y aprovecharé al máximo todo el tiempo que tenga bueno tengo sobre todo muchísimas ganas de probar los señuelos nuevos que tengo y los que me mandaron nuevos de icar refisín a ver si conseguimos alguna captura con ellos no es el objetivo primordial porque lo he hecho sobre todo lo que me interesa mañana es probar al fin después de tanto tiempo sobre todo probar los señuelos y la caña nueva de agua fuego así que voy a subir este vídeo sí o sí consigamos o no capturas así que bueno no sé qué habrá pasado ya después lo sabremos y también el drone que lo tengo ya preparado por aquí 100% de batería preparado a ver si mañana podemos hacer unas tomas si no habéis visto el vídeo del drone que hice hablando un poquito y probando los primeros vuelos con él lo tenéis por aquí arriba así que después vais a verlo y también quería comentaros una cosita que bastante gente me ha estado preguntando sobre todo por la ropa nueva que tengo y también sobre todo las gorras que las tengo por aquí que son las que llevo en mis vídeos de cora food fishing bueno podéis encontrarlas en la descripción de mis vídeos siempre en la tienda oficial del canal que la tenéis siempre lo dicho en la descripción así que bueno si os interesa ya lo sabéis así también es una manera de ayudar el canal así que bueno si no os ponéis en contacto conmigo por privado redes sociales que también los tenéis en la descripción y bueno ahí miramos cómo podemos hacer para para que os lleguen y bueno lo dicho ya no os entretengo más voy a terminar de preparar cuatro cositas nos vemos ahora dentro de un momentito para mí ya será mañana así que nada nos vemos ahora mismo no 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, como habéis visto, ya estamos aquí preparados para pescar, pero de repente estaba haciendo unas tomas con el drone, como habéis visto, y se me ha puesto a llover. Está lloviendo bastante, no sé si lo podéis escuchar, mirad cómo está, a ver si se ve por aquí. No sé si se ve mucho, pero bueno, nada, lo dicho, estaba intentando ahora ya empezar a salir a pescar. El tiempo se ve que me quiere dejar más tiempo en confinamiento, está con muchas nubes, así que es mejor esperar, no sea cosa haya tormenta. Nada, lo dicho, espero un ratito y bueno, después os comento cómo va la cosa, a ver si ya he podido salir a pescar o no. Esperemos que sí, así que crucemos los dedos. Bueno chicos, como veis, aún estoy aquí en el coche. Ya ha pasado como una hora, hora y media. Estaba esperando con muchas ganas de poder, o al menos intentar ir a pescar. Pero bueno, está complicado, ya al menos por ahí detrás, no sé si lo veis, está saliendo el sol, pero aún está lloviendo muchísimo. Ha hecho tormenta, han caído relámpagos. He estado incluso en directo durante esta horita en Instagram, al menos para reírnos y comentar un poquito la situación con la gente que se ha conectado. Y bueno, a ver si para de llover, se va la tormenta y bueno, a ver si salimos a hacer unos lances. Ahora mismo, en un ratito, os vuelvo a comentar cómo está la cosa. Bueno chicos, nada, como veis, aún estoy aquí metido en el coche. Ahora ya parece que se está parando, no está lloviendo tanto, pero bueno, estaba haciendo relámpagos, incluso ha hecho granizo un rato. No sé si escuché a la tormenta, creo que no. Pero bueno, al menos parece que va a parar, voy a esperar un ratito más. Pero bueno, a ver si se para. Tengo el mar aquí detrás y me había parecido ver movimiento, pero no, son las ganas yo creo. Pero bueno, ahora en un ratito conecto otra vez y vemos, a ver cómo está la situación, a ver si podemos salir a pescar o me toca esperar mañana. Ha parado de llover, al fin, ya era hora. Después de casi dos horas esperando aquí en el coche. Y bueno, a ver si preparo las cositas, las cañas y bueno, nos ponemos a lanzar por aquí, un poquito a superficie que tengo muchas ganas ya. Después de tantos meses, al fin llega el momento. Así que nada, vamos para allá. Bueno chicos, como veis, ya estamos de camino al spot. Por aquí ya veo movimiento. Y bueno, de momento estamos con el Chancesky 90 de IKR Fishing. A ver si nos estrenamos con una captura. A ver cómo está el agua. Por aquí está muy limpia. En cambio por aquí se ve que ha salido tierra de la tormenta, de toda la lluvia. Arrastrado se ve un poquito de tierra que había por ahí. Y bueno, a ver si tenemos suerte. Vamos a empezar a lanzar por aquí. Así que nada, vamos allá. Vamos a empezar. Bueno chicos, como veis, están muy tranquilos. Después de la tormenta se ha quedado todo tranquilo. Antes hacía incluso un poquito de viento y ahora ya ni eso. Y bueno, estamos intentando buscar a ver si hay alguna luvina por aquí. Ya he sacado algunas veces. Así que bueno, a ver si después de la cuarentena se portan bien y quieren salir. Y si no, pues bueno, cambiaremos de spot. Iremos a otro sitio. A ver si por allí tienen más ganas de atacar. Así que bueno, vamos a intentarlo por aquí otra vez. Acabo de ver una luvina enorme. Estaba aquí en medio de las algas estas. Y cuando he pasado yo se ha asustado. Era enorme. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Una luvina, una luvina. Una luvina pequeñita. A ver si vuelve. Ahí está otra vez. Me sigue la luvina hasta aquí. Me sigue hasta aquí. Estoy haciendo paradas. Estoy con un... Con el Flippy. Es un paseante de superficie, pero va como un poquito hundido, veo. Ya la he visto dos veces. Es pequeñita. Yo creo que es la misma. No sé si cambia de señuelo. Vamos a probar, si no, con el otro señuelo de IKR, el Full, que es un poquito más delgadito, más pequeño. Aunque este me gusta mucho cómo se mueve. Nada chicos, como veis estábamos con el Flippy 90. Vamos a cambiarlo a ver si se consiguen animar. Si no, intentaremos con los Rayspotters, que les he puesto los plomos Cheburaska. A ver qué tal. A ver con el Full. Qué lástima. Están, porque hemos visto ya tres. Una que he asustado yo, y dos que nos han seguido, dos pequeñitas. Vamos allá. Como veis, un paseante un poquito diferente. Es muy delgadito largo. A ver, a ver si les gusta. Full 90. También si no voy mal, unos 8 gramos. Vamos allá. Se mueve, básicamente, solo desde la cabeza del señuelo. Es como un movimiento muy suave. No es muy exagerado, la verdad. Es diferente. A ver si les gusta. Vamos a intentar con algo que haga un poquito más de ruido. Tengo por aquí el, como veis, el travieso de Whiplash Factory. Que tiene un sonajero un poquito más llamativo. A ver si con este tenemos más suerte. Aquí ya está. Al fin vamos a estrenarlo, a ver qué tal. Ahí está, hay algo. Ahí viene algo detrás. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos, Luzmina. Con el travieso. Uff. No parece Luzmina, eh. Está tirando mucho. Vamos. Un palometón. Es un palometón. Que bonito. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Primer palometón con el travieso como veis. ¡Ah! ¿Vale tú? ¿Vale tú? ¿Vale tú? Ahí está cómo se va. Vamos. Vamos, chicos. Primer palometón. Vamos. Bueno, como veis, chicos, el travieso que lo tengo por aquí. No me esperaba, la verdad, que sacara una captura tan rápido. Si no, voy mal. Tercer lance, creo que era. A ver si conseguimos sacar otra captura. Se ha puesto un poquito de viento. Tenemos de cara, así que me gusta. No sé si lo notaréis. Pero bueno. Al menos ya hemos conseguido una captura. No era el objetivo, como ya dije ayer. Quería probar sobre todo señuelos nuevos que tenía por aquí. Y bueno. No me voy a quejar porque ya hemos sacado alguno. Un palometón, la verdad, bastante bonito. Y bueno. Ahí se por aquí sacamos otro. Alguna lubina. Hemos roto el gafe que tenía al principio, antes de empezar la jornada, con esta tormenta que nos ha caído. Pero bueno. Vamos a intentarlo por aquí. El que es una buena hora. Escuela. No. Ai. No. 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 No sé si se lo había visto, pero ahí hay un ataque enorme. Madre mía. No sé qué es, pero es enorme. Yo creo que será una anjoba, alguna cosa así. Ha saltado unas cuantas veces. Iba detrás de alguna, vete a saber qué, alguna lisa imagino. Era muy grande. Aquí se está animando esto. Estaba lleno de lisas. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué lubina! Mirad qué lubina pequeña. Mirad qué lubinita pequeñita. Ha salido justo aquí al final. Me estaba siguiendo el travieso ya dos veces. Mirad qué pequeñita. Bueno, vamos rápido al agua. No me lo esperaba. Vamos a soltarlas. Segunda captura. Bueno chicos, espectacular este pequeñín. Ya nos ha sacado dos capturas, como habéis visto, un palometón y ahora esta luminita pequeñita que justo aquí a los pies. Y bueno, vamos a intentarlo unas cuantas veces más con este señuelo y después cambiamos a ver si los otros funcionan tan bien como este. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cambiar un poquito también el travieso, a ver si los otros señalos no funcionan igual de bien. Vamos a cambiar de sitio, vamos a coger el coche y vamos para el otro spot, a ver que nos espera por allí. Así que nada, vamos para allá. Bueno chicos, como veis ya estamos en el otro spot, estamos a la otra punta del puerto. A ver si conseguimos, como hemos dicho, alguna lubina, alguna captura más. Vamos a intentarlo con el Chanchiski 90 de Ika Refixin. Y bueno, vamos a intentarlo por aquí. Así que, vamos allá. Aquí no hace tanto viento o al menos, en lo que parece, se ha parado un poquito. Aunque el agua sí que está mucho más turbia que en el otro sitio. Ahí está. Se ha escapado. Se ha escapado. No sé qué era. Qué lástima. Pero bueno, era muy pequeña. Es la primera captura con el señuelo Sánchezki 90 de Ika Refixin. A ver si hay alguno más. Bueno chicos, como habéis visto, se ha clavado, pero se ha soltado con el Sánchezki 90 de Ika Refixin. Vamos a probar ahora otra vez el Flippy 90. A ver qué tal va. Antes me ha gustado bastante, incluso más que el Sánchezki. Se puede recoger mucho más rápido. Sigue moviéndose bien. Así que, a ver ahora. Solo que está mucho más tranquilo que antes. Lástima que no haya salido la primera captura con el Sánchezki. No, 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 no. Primera captura con el Flippy. Ahí está. Vamos a soltarlo rápido. Lo movemos. Bueno. Primera captura con el Flippy 90 de Ika Refixin. Ya también se nos ha escapado, incluso a lo mejor era el mismo, con el Sánchezki, también de Ika Refixin. Bueno, como he dicho, primer lance y bueno, tenemos captura con el Flippy. Me gusta muchísimo cómo se mueve, sobre todo porque lo podemos mover muy rápido. Y bueno, vamos a intentarlo otra vez, a ver si conseguimos alguna captura más. Bueno chicos, como veis, nos hemos movido otra vez. Ya no había prácticamente nada. Vamos a intentarlo por aquí. A ver si tenemos más suerte. Vamos a intentarlo otra vez con el Flippy. Flippy 90, 10 gramos. Está muy tranquilo. Ahí se encontramos algún palometo más o alguna lubina. Y bueno, vamos allá. Flippy 90, 10 gramos. Gracias por ver el video. 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 Al menos nos ha recompensado con esas tres capturas. Hemos visto un poquito de movimiento. Otro palometón pequeñito que se nos ha escapado. Y nada. Por aquí tengo los señalos que estaba probando ahora de IKR, sobre todo. Y nada más. Espero os haya gustado el video. Vamos a intentarlo otro día otra vez. Y nada, ya está el sol que se va. Aquí está pasando una gaviota. Y bueno, lo dicho, espero os haya gustado el video. Suscribiros a los que aún no estáis suscritos al canal. Y también seguidme en mis redes sociales, que siempre las tenéis en la descripción. Y nada más. Como siempre, despedimos mis videos. Recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. Recordad que lo importante no es la cantidad. Recordad que lo faut también en mis redes sociales. Recordad que lo importante no es la cantidad. ¿C qualify的? Recordad que lo importante no es la cantidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.